¡Puerta de hambre, ladrona, revista! Ella es Laura Zapata. ¡La maldita billetera! Sí, aunque tal vez te cause gracia, en los noventas ella era una de las villanas más odiadas de la televisión. Sus papeles antagónicos son recordados perfectamente por todos. Dulcina. Enamoradas de Ricardo y que le coquetean. Cuando yo te haga señas de alguna que esté bailando con él, vas y se la quita. Malvina. Siempre en mi casa por muchos años. Y no va a venir una desconocida a disputarme ese derecho. Y muchos más. Pero, ¿qué hay detrás de ese personaje malvado? ¿Cuál es la razón de ese carácter inquebrantable? ¿Y por qué hasta el día de hoy existe una guerra con sus hermanas? Debe ser un frente común, hermana. Ya no, oigas más cosas. Sí, pero antes requiero públicamente una disculpa a mi persona. No, no puedo. Entonces no tendremos ningún frente civil. ¿Laura? Y para ser más precisos, ¿por qué se dijo toda la vida que odiaba a su hermana Thalía? Ya se hablan bien, o sea, si hay conversaciones. Bueno, ahora que nos encontramos, sí, pudimos que nos saquemos los ojos, ¿no? Acompáñame a conocer su historia. Esta es la línea de tiempo. De Laura Zapata. Una de las villanas que ha hecho sufrir a los rostros más bellos de la televisión. Y sí, de Dulcina a Malvina, hubo un largo camino que la convirtió en el terror de la pantalla. Y así se fue forjando una imagen inquebrantable, dura y malvada. Sin embargo, lo que muchos no saben es que esta mujer ha sido capaz de atravesar duras pruebas desde su niñez y nunca le ha dado la espalda al miedo, incluso cuando estaba al filo de la muerte y luego de ella también. Y ella gritó, no la dejen libre, es mi hermana. Eso es una mentira. No la dije para lastimarlo, para lastimarte. Oye, yo también estaba secuestrada. Lo que acabas de escuchar es un enfrentamiento entre la actriz Laura Zapata y su hermana Ernestina Zodi. ¿El contexto? Pues esta última, en su libro Líbranos del mal, relato de un secuestro, dio a entrever, entre líneas, que la actriz habría tenido una participación más directa con los raptores que la tuvieron en cautiverio por más de dos semanas. Y duro, mi querida hermana, que tú tendrías que darme una disculpa pública y tendrías que decir que eso no es cierto. Y ahí están las averiguaciones previas. Qué duro escuchar eso, ¿no? Más porque fueron secuestradas juntas el 22 de septiembre del año 2002 cuando salían de la obra La Casa de Bernarda Alba en el Teatro San Rafael. Ambas vivieron cada segundo de este cautiverio. Pero claro, las dos no lo asimilaron igual. Por ejemplo, cuando los hombres armados rodearon su auto, la actriz no bajó la mirada. Ambas me dice mi hermana, agáchate porque traen armas. Mi hermana se agacha pero yo no me agacho. Entonces veo que el que trae el arma viene hacia el coche. Laura creía que le robarían el carro y voluntariamente abrió la puerta para dárselo. Sin embargo, no contó que al salir la tomarían del brazo y la devolverían a su propio vehículo. Fue allí donde Ernestina cuenta que ella gritó, no la dejen ir, es mi hermana. En conclusión, los sujetos iban por el dinero del empresario Tommy Motola y su esposa Thalía, hermana de ambas. Esto es un secuestro y queremos el dinero de Tommy Motola. El marido de Thalía. Y queremos 5 millones de dólares. Un episodio en el que cada movimiento les valía la vida o la muerte. Lo que muchos no saben es que la villana favorita tuvo que sortear estas situaciones desde que fue concebida. Y hoy te contamos su historia, lejos de un guión para televisión. Ningún niño pide venir al mundo con errores a cuesta de sus padres. Laura Guadalupe Zapata Miranda nació un 31 de julio de 1956 en Ciudad de México. Y desde que tiene memoria, vivió con su abuela Eva Mange, quien la crió y la convirtió en esa mujer de temple inquebrantable. Laura es la hija del primer compromiso que tuvo Yolanda Miranda y el ex boxeador y Mr. México Guillermo Zapata Pérez. Ambos se separaron cuando ella apenas era una bebé. A los 3 años se queda al cuidado de su abuela, luego que su madre se casara con el científico, escritor y criminólogo Ernesto Zodipayares, un hombre que no soportaba verla visitar su casa. ¿Es verdad que tenías que entrar por la cocina a ver a tu mamá? Bueno, en algunas ocasiones sí. Cuando estaba mi padrastro sí. Hasta que se murió este señor, ¿no? La mexicana tenía que entrar a escondidas para visitar a su madre y hermanas. Una situación que no entendía mucho, pero que ahora como mujer lo entiende. Pues lo ve como un regalo. Sí, el no llevarla a convivir con ellos fue la mejor decisión que tomó. No creo que mi madre haya hecho nada para hacerme daño a mí, ¿no? Fue ella. En otro lado de la orilla estaba su padre, que si bien no vivían juntos, sí se veían los fines de semana. Boxeaba. Fue Mr. México, porque además de ser guapísimo. Entonces todos los domingos pasaba por mí, me llevaba a Chapultepec. No obstante, el destino le tenía preparado otra prueba aún más difícil. Ser abusado por alguien de su entorno familiar. Una confesión que se animó a compartir en su libro Pensamiento Ventana en el año 2021, pero del cual no quiere hacer una novela. El tema de mi libro se convierta en que se la violó no sé qué, le tocó no sé qué. Antes de ser actriz icónica en la televisión mexicana, fue maestra de educación física. ¿Lo sabías? Pues la verdad es que tenía claro que lo suyo era la actuación, pero su abuelita no veía con buenos ojos ese destino. Y como no era ajena al deporte, enfocó sus esfuerzos en esta disciplina. Las abuelitas y sus consejos. Bueno, Laura ejerció como profesora de educación física y a la par estudiaba actuación. El dilema llegó cuando terminó la carrera y tuvo que tomar una decisión. Tal vez la definas como terca o desobediente, pero lo cierto es que siguió su corazón. Mi momento ha llegado. Su primera obra teatral se llamó Otelo. Luego llegarían otros clásicos y comedias hasta que a los 18 años obtiene una participación pequeña en la telenovela Mundo de Juguete. Ah, pero si bien todos la recuerdan como La Malvada, lo cierto es que sus primeros papeles estuvieron muy alejados de Mal. Una noble enamorada en La Venganza en 1977 o una joven que descubre en Mamá Campanita a la madre que se ha sacrificado por ella. Pues no sé qué decir. Nosotros tampoco, Laura. Más aún porque no sabíamos que probaste suerte en el Festival Oti de 1978. Bueno, yo soy la primera actriz en México que hace la obra de Teatro Cabaret y entonces, bueno, pues empiezo a cantar y de repente alguien me invita al Festival Oti y yo digo, pues, claro que sí, con mucho... Te llevaste el premio Revelación, pero no contenta llegaste con Dulcina Linares en Rosso Salvaje dando un giro a tu carrera y convertirte en la enemiga de las buenas del cuento. En este año regresa a las pantallas con un papel que la colocaría como una icónica malvada llamada Malvina, un antagónico que le traería de vuelta luego un retiro voluntario de la televisión. Tal cual, a mediados de los 80, Laura había terminado una relación que ya la tenía bastante incómoda y salió a casar, sin imaginar que conocería en la cena de una amiga suya al amor de su vida Juan Eduardo Sodi de La Tijera. Yo le dije, después de... Dije, tú te vas a casar conmigo. Así. Y entonces me dice, ay, para mí sería un honor. Yo hicimos un viaje a Mérida. Laura quedó esperando a Claudio. Y había que tomar una decisión, ¿no? Esta decisión se llamó matrimonio. Ambos se casaron nueve meses después de iniciar su romance y tuvieron dos hijos, Patricio y Claudio. La luz de sus ojos y por los que decidió poner en pausa su carrera. Siempre en las mañanas, todas las mañanas, se levanta, pase lo que pase, a las seis de la mañana hacernos el desayuno y despedirse de nosotros. La bendición y les hablo todo el tiempo, como con ellos, soy muy madre. Pero con quien no pudo lograr ese vínculo fue con los dos hijos mayores de su esposo. Sí, Juan le llevaba 11 años a la actriz. Era divorciado y tenía a cuesta dos adolescentes que por su propia edad se ponían celosos de sus hermanos más pequeños. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Esa lógica terminó por disolver el matrimonio después de seis años. Uno debe de tratar de salvar su matrimonio. Pero bueno, así sucedió. Con esta fuerza para sacar a sus hijos adelante, volvió a las pantallas y a lo grande, porque se convirtió en la villana más malvada de la década de los 90 con la maldita billetera María Mercedes. Yo soy una señora y no peleo con muertas de hambre corrientes. Pues yo sí soy una muerta de hambre y corriente que sí pelea con viejas apretadas y ambiciosas como usted. Junto a su hermana Thalía como protagonista dejaron icónicas escenas que se volvieron un éxito en toda Latinoamérica. Estamos claros que el morbo siempre vende y aquí no podía ser la excepción. Como ya en la telenovela las veíamos enfrentadas, apareció un rumor de que Laura era en realidad la madre de Thalía. Me hubiera encantado ser la mamá de Thalía, ¿no? Sería para mí un gran honor. Laura es actriz, es una actriz muy premiada y homenajeada en mi país. Tal rumor quedó en eso. Lo que no podemos negar es que el talento artístico lo traen en la sangre. Con dos premios TV y novelas a cuestas como Mejor Villana en María Mercedes y Rosa Salvaje, Laura se dio cuenta que su camino al éxito estaba marcado en ser la mala del cuento. Y la verdad es que no la pasas tan mal, pues solo se sufre en un solo capítulo. Porque son las inteligentes, son las que mueven la trama, son las guapas, las elegantes, las ricas. Y nada más un capítulo sufres. O te matan o te echan... ¡Maldita, muérete! ¡Muérete! Así llegaron personajes como Doña Teresa García Mora de Villagrán en Pobre Niña Rica, la reivindicación de su papel en Esmeralda y como Maximiliana en La Intrusa. Aparte de este, tiene otros crímenes en su conciencia. ¿Y yo? ¿Yo? ¡Usted está loco! ¡Ningún corriente me pone la mano encima! ¡Oh, por Dios! ¿Qué podría salir mal? Laura había labrado una carrera con mucho sacrificio, pero había algo que le molestaba, y muchísimo. Ay, la verdad es que ser cantante, actriz, bailarina y mujer al mismo tiempo es muy complicado. Sí, Dalía era el factor que le incomodaba. Pero, ¿por qué? Pues antes de poner en pausa su carrera por la crianza de sus hijos, ella era conocida como Laura Zapata. Sin embargo, al retirarse, Dalía empezó a labrar su futuro como ícono juvenil del momento de uniricha. Gracias a esta popularidad, se lanzó en solitario y ganó una fama muchísimo más imponente que su hermana mayor. ¿Para qué te digo que no sirve? Fue entonces que la actriz, al regresar a los escenarios, se enfrentó a que la llamaran la hermana de la cantante Dalía, anulando el aura Zapata. Inclusive de chiquita traía a Dalía a cositas para que hiciera con ella, ¿no? Y después se voltean los papeles, ¿verdad? Las azares del destino, ¿no? Mucho más atención, mucho más sueldo, mucho más todo. Pues siempre yo creo que es difícil y es humano, ¿no? 1999 Antes de cerrar el siglo, Laura Zapata sorprende en la telenovela Rosalinda. Y no porque comparta reparto con su hermana Thalía, sino por el papel que le toca interpretar. Laura es el claro ejemplo de una actriz completa. Puede lograr el rechazo y desprecio por cada maldad que interpreta, como verte el corazón como en Rosalinda, así como también ser la justiciera que requiera la trama. ¿Qué hicieron, pues? ¡Robaron una camioneta! ¡Ay, cómo! ¡Eso no es cierto! ¡Solamente la tomamos prestada! ¡El dueño se las prestó! Aunque no podemos negar que la amamos como villana. Incluso ha perfeccionado tan bien su antagónico en cada telenovela que nos cuesta ver una nueva producción en la que ella no esté. Yo no puedo escribir esta carta. Yo amo a Bobby de verdad. ¡Mamá, pero calles! ¡No la toques! ¡No la toques! Año 2002 Laura es una luchadora de la vida y en este año pone a prueba su templo y fortaleza. Sí, fue secuestrada junto a su hermana Ernestina y el botín que pedían para su liberación eran 5 millones de dólares, una suma por las nubes que ellas sabían que Tommy ni su hermana entregarían. ¡Esta cosa es real, hijo! Para estos casos, en Estados Unidos congelan las cuentas y las autoridades involucradas entran a la negociación. Lamentablemente, la prensa tampoco ayudó mucho. Llegaba a México y que llegábamos con un escuadrón de... Cuando saliós en la televisión, no te puedo decir ni lo que vivieron las pobres. Fueron varios días en los que no llegaron a ningún acuerdo y los sujetos decidieron soltar a Laura para que negociara el dinero, dejando en cautiverio a Ernestina, quien tenía claro que la actriz se estaba enfrentando a un trauma muchísimo más fuerte. Toso como negocian estos señores, es de terror. Dentro ella sabía que yo me quedé ahí, que dependía mi vida de cómo se iban a hacer las negociaciones. De oír que este fulano me decía, ¿cuánto me has conseguido? Y yo, ay señor, nada más le conseguí 70 mil. ¡Ay, maldita vida! Te voy a hablar por teléfono y tú vas a oír cómo le voy a volar la tapa de los sesos a tu hermana. Finalmente, Laura pudo lograr que Thalía pagara el rescate de Ernestina por más de un millón de pesos mexicanos. Pero ojo, nadie, absolutamente nadie, pagó por Laura. Yo salí sin pago de rescate. Por mí no se pagó ni un centavo. Pasado esto, la actriz se refugió en su casa por más de cinco meses y le tomó seis años reconstruirse de este duro episodio. Sobre todo porque luego se empezó a decir que ella estaba coludida. El escuadrón antisecuestros en esa época, a mí él me lo dijo. Esto fue un autosecuestro. Fue para sacarle dinero a la hermana. ¿Y pensaste que esto fue lo peor? Pues te equivocas. Lo peor vino luego. Que los rumores apuntaran a Laura como autora del secuestro había dejado un sinsabor con sus hermanas. Pero la relación con ellas se quiebra cuando la actriz decide montar la obra teatral Cautivas donde relataba todos los detalles del rapto. Veintitantos años de ser actriz y que yo hago teatro y soy una artista y viví una experiencia que es mía, no la estoy inventando. Entonces estoy en mi derecho, ¿no? Pero yo no quiero que día a día y noche tras noche se diga mi nombre ni tampoco el de mi marido. Incluso cuenta que Ernestina le pidió que segregara el ultrajo que recibió aunque a Laura no le consta que eso haya pasado. Eso sí, quién sabe, porque hasta el día que yo estuve hasta el último día que yo estuve nos trataron de señoras. Después no sé qué pasó. Tres años y medio duró el distanciamiento hasta agosto de 2005 que Talía vuelve a México y se reencuentran. Al día siguiente, Laura es convocada sorpresivamente para identificar la vivienda donde había estado cautiva, pues los autores fueron capturados en la misma modalidad. Pero esta vez a un empresario y su secretaria. Ponerla cara a cara con sus raptores fue doloroso, pero no tanto como el fax que encontró por casualidad el padre de sus hijos, Juan Zodi, enviado a su hermana Federica, donde decía que no pagaría ni un centavo por ella. Que él estaba ahí nada más ayudando a mis hijos, pero que era problema de mis hijos, que él no iba a dar ningún centavo, que todo salía de mis cuentas. Y por si fuera poco, en 2006 Ernestina vuelve a poner el dedo en la llaga con su libro Líbranos del mal, que como ya te comentamos al inicio, expresó entre líneas que Laura no permitió que la liberaran del secuestro, desencadenando un distanciamiento irreconciliable. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Tal cual. Aquí no acaba todo. Laura y sus medias hermanas no cargan lazos de sangre, sino cadenas, que se han arrastrado por muchísimos años. Mira tú, a pesar de compartir la misma experiencia con Ernestina, la hace responsable si algo sucede con su vida o la de sus hijos. Recibo de Ernestina Zodi dos correos soterrados por debajo del agua, muy sucios, muy vulgares, muy cochinos, muy asquerosos. El estallido se dio luego de que la actriz expuso el desinterés de sus hermanas por su abuela y ardió cuando la propia mamá Eva declarara el abandono económico en el que estaba, pues ellas tendrían el dinero del departamento que ella vendió. Es de que ellas en su herencia tienen el patrimonio de mi abuela que trabajó 30 años, que vendió un departamento y se lo dio a guardar a mi mamá. Hoy mamá Eva tiene 104 años y vive con Laura. La única que devolvió ese dinero fue Talía, inclusive de todas las hermanas Zodi, es la que apoya económicamente en la manutención de su abuelita. No con todos, pero ella definitivamente y puntualmente cumple con su obligación como nieta con mi abuela. Año 2018 El ser una mujer frontal le ha valido también ser tomada como un conejillo de indias, pero ¿por qué decimos esto? Mírenlo ustedes mismos. Si el señor está vivo y regresa, vas a hacer el Talía Challenge. Ah, yo también ya me voy. No, no, no. No, no, no. ¡Qué huevo de Dios! No, 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 no. Por un demonio lo que faltaba. Está perfecto porque si tú entras y googleas a la señora, puro escándalo es su vida y esto nos va a hacer que subamos el rating nacional. Laura había asistido al programa para presentar su disco Cielo Rojo, una producción que la volvía a los escenarios y en cambio encontró que solo querían buscar rating. Nosotros tampoco les daremos más y queremos escucharla. Por otro lado, su boca también la ha metido en problemas enfrentándola con varias artistas del medio, una de ellas, la lengua viperina de Niurka. Cada vez que quiere figurar como la tortuga saca el percueso y nada más pura m***a habla. Siempre estoy como que en el ojo del huracán pero por gentes que se quieren colgar de mí. Entonces me vale porque yo... Año 2022 Durante la pandemia por la COVID-19, Laura debutó como participante en la edición MasterChef Celebrity México demostrando sus dotes culinarios mexicanos. Soy feliz con el chocolate, soy feliz con las flores y soy feliz con el oro. Actualmente, la actriz continúa un enfrentamiento con el actor Jesús Ochoa por su actual cargo de dirigente en la Asociación Nacional de Actores Anda. Según la actriz, no se está trabajando en pro de todos los artistas del país y menos de los de la tercera edad. Ya no hay medicamentos para los actores, ya no hay hospitales, ya una me dijo, ya quiero que vengan por los viejitos sus familiares, porque los tenemos que mantener. ¿En qué quedará esto? Bueno, no lo sabemos. Lo cierto es que Laura lleva a cuestas 11 obras de teatro, 2 discos, 8 películas, 4 programas de televisión y 19 telenovelas que la coloca entre una de las grandes artistas que ha dado México al mundo, sobre todo porque pudo sobrevivir y vivir para contarlo. Espero que te haya gustado esta nota en línea de tiempo de Laura Zapata. Si te gustó, no te olvides de darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Gracias mucho. Chao.